¿Maluma corrió a su mánager? Se revela la verdad detrás del polémico video. Maluma protagonizó un momento incómodo en un famoso show de música y se echó encima al público por presuntamente ser prepotente con su mánager. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo el chismecito. Hace unas horas comenzó a circular un video donde el famoso cantante habría quedado expuesto ante el ojo público luego de que ofreciera una presentación acústica, la cual aparentemente le quedó grande. Sí, así como lo escuchas. Y es que, según los internautas, el colombiano dejó al descubierto, con uno de sus temas más románticos, que su voz no da para ese tipo de presentaciones, lo cual habría provocado que, en un momento de frustración, terminara remetiendo contra su representante. ¡Te dije que te fueras! Sin embargo, parece ser que esto solo es un malentendido, pues analizando el video descubrimos que la razón de este fallo en su interpretación podría deberse a un nerviosismo provocado por su enamorada. La canción que Maluma se encontraba cantando era su éxito ADMV, que, como bien sabemos, el famoso la escribió una personita muy especial en su vida. Sin embargo, por sus palabras, antes de comenzar la interpretación, habría dado a entender que su novia Susana Gómez se encontraba acompañándolo en ese momento. Esta canción es muy especial, la verdad. La compuse en un momento muy especial de mi vida, y se la compuse a alguien, y es bien bonito tenerlas aquí. Dijo antes de comenzar el show. Debido a esto, y por la emoción que rápidamente lo dominó, su voz comenzó a entrecortarse, por lo que él mismo dijo, Espero poder cantarla. Aunque era muy evidente que estaba a punto de romper en llanto. Durante la presentación, el colombiano volteó a ver a su lado derecho donde habría estado su novia, y se quebró en el verso, Eres el amor de mi vida. Por lo que segundos después, al no poder retomar la letra de la canción, dijo, Te dije que te fueras. En un tono burlón. Fue por esto que sus detractores aparecieron para afirmar que esta acción fue un desplante hacia su manager, pues por algún motivo Maluma no quería que él estuviera presente, pues al finalizar el cantante dijo, Que tensión tan K. Se nota que no hubo un ensayo previo. Además Maluma no cantaba en el tiempo. Estos músicos de ahora. Y, se enojó porque el manager sabe que no canta. Fueron algunos de los comentarios que aparecieron en contra del colombiano en el video que se volvió tendencia. Pero esto no quedó ahí, pues sus fans no tardaron en aparecer para defenderlo y asegurar que se encontraba sentimental por la reciente noticia de que será papá. Maluma está sentimental por lo de su bebé. Ja, 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 lo sacan de contexto. Se lo dijo bromeando. Él y el manager son vacilones. No lo dijo en serio. Escribieron sus seguidores, ya que, además, el cantante portaba una playera con el nombre de su futura hija. Hasta el momento, el intérprete de Cuatro Babies no ha salido a aclarar lo que en realidad sucedió en esta grabación. La canción que Maluma se encontraba cantando era su éxito Amor de mi vida. ¿Cómo ves? ¿Crees que Maluma ya perdió el piso o estaba nervioso por la presencia de su novia? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exa-fm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa. ¡Suscríbete al canal!